Jornada 5 La esperamos ya con ganas Y encima esto que se viene Con unos partidazos hechas por nada Oye, vamos por partes Vamos por partes Estamos aquí en directo, Jornada 5 La Liga Survival de Málaga Una de las primeras ligas presenciales que hay en España Yo soy Seyfield, me acompaña Rafa Yo soy Rafa, ya me he conocido un poquito No somos caras nuevas ninguno Y poco más, ya lo que tu comentabas Hoy tenemos una serie de partidazos A ver si ahora los compañeros de producción nos lo pueden poner Porque es que hoy pinta el día ultra interesante Hoy vienen partidazos muy muy grandes Mira, aquí ya nos lo están poniendo nuestros compañeros El primer partido, el que se viene ahora Sabertuzet contra Dynastie Esports Efectivamente, Dynastie que viene Con un marcador En la liga un poquito regular Viene con dos empates y dos derrotas Tiene que intentar ver si rasca esta primera victoria de la liga O si va a conseguir otro empate O si Sabertuzet se impone Sabertuzet que por su parte si viene un poquito mejor Viene con una victoria, aunque viene con tres derrotas Pero bueno, no esta mal de todo Y luego a las siete Ambos necesitan los puntos Todos necesitan los puntos Y luego viene ya el siguiente partidazo Madre mía lo que se nos viene encima A las siete se nos viene este pedazo de partido Oye, que hay bastante ganas Que mira como viene, es que viene Pan que viene de ganar tres victorias y un empate Y Pug Warrior Dos Dynastie ayer Bueno, la jornada anterior Y Pug Warrior que va con una victoria Un empate y dos derrotas Necesitan también estos puntitos Necesitan demostrar que pueden estar también En el top de aquí Un empate además que estábamos comentando de Dynastie La verdad que... Dio muchísimo espectáculo, gustó muchísimo Eso, si no lo habéis visto, de verdad lo digo Iros a Youtube, buscáis Survival Málaga Y lo buscáis porque la verdad que fue una serie Sí Dynastie que perdía la primera partida Pero en la segunda remontaban y encima lo hacían De una manera tan bonita Dando un juego encima Repetían algunos picks que en la partida anterior Creíamos que no habían dado a lo mejor Su mejor potencial Y decían, no, no, no Que sí, que sé jugarlo bien Que de verdad puedo demostrarlo Se cogían casi los mismos picks y... Sí, de hecho vimos aquí Ubi en medio con Fizz Que la primera partida no estuvo mal Pero sí un poquito... Se quedaba un poquito atrás Ahí estamos, pero luego en la segunda partida Parece que Ubi han dicho Qubit Y dice, Qubit, ven aquí Vamos a hablar tú y yo Y le pusieron las pilas Y se desató Y hizo el destrozo con ese piso Oye, una barbaridad Yo estoy viendo las repeticiones esta semana Brutal, sin más, no tiene más palabras Sí Y bueno, y si hay algo más brutal que eso Es el parche 7-9 Eso te iba a comentar yo, eh No quisiera yo estar en el despellejo tuyo El del analista Porque madre mía lo que se nos viene encima con este parche Bueno, vamos a ir poco a poco Porque si no esto es denso de dilucidar Y vamos a ir viéndolo Sí Coméntanos, poquito o poco Por un lado, primero tenemos objetos nuevos de resistencia Tenemos por un lado Vara AP Yermo adaptativo Que te reduce el daño consecuente de los hechizos mágicos Sí Y la coraza Voy a decir el nombre porque lo tengo aquí apuntado Pero no me lo sé de memoria Eh, vamos a ver Si lo localice, lo localice Protector Petro de Gárgola Ha hecho los deberes Ni más ni menos Ha hecho los deberes, se nota, eh Que es el que cuando lo activas la vida este te reduce el daño Hay unos combos con Choga La mar de gracioso Y una Sejuani que alcanza 1700 de armadura Riquísimo Es que se nos puede venir todo esto encima, eh Es un paso, yo tengo muchas ganas de verlo Ya hemos visto las primeras competiciones entre eso El heraldo nuevo Los nuevos objetos de support con las misiones para que se vuelvan mejores objetos Los reworka Zaka Maokai A Sejuani Sí, 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 sí Yo tengo unas ganas horribles de verlas porque la verdad es que... Yo espero que estos jugadores en plan quieran dar un espectáculo Quieran coger estos picks, quieren demostrar lo que se pueden hacer con ellos El ZAK nuevo con la ulti me encanta, eh Me encanta, eh Sí, entre la ulti nueva y el bracito que te coge Y lo de hace pesados, pesados, pesados Me encanta Muy bonito, muy bonito Habrá que verlo, de hecho nos comentaron jugadores de la liga No vamos a decir quiénes para no darle ventaja a nadie Y... a ver si veo finalmente el ZAK que me prometieron o no A ver si se atreven, eh Yo tengo ahí una espinita clavada entre ZAK y Kindred Porque Kindred es un jungla que no está ahora mismo en el meta Pero me encanta el concepto de personaje y demás Como Taliyah es la waifu que se le llama en este sentido Sí Y habrá que ver cómo lo juega o no Yo creo que no nos dejamos nada más que comentar Recordado de siempre Yo creo que lo del heraldo es que puede dar muchos juegos Es que creo que tiene que ser un objetivo Muy a tener en cuenta a la hora de hacer una team Hombre Muy a la hora de tener en cuenta En... a la hora de hacer incluso las composiciones de equipo, eh Sí, eso estábamos hablando desde aquí Si nos está viendo le mando un saludo al Lion El coax que estoy ayudando ahora mismo a Quimera Que estuvo con nosotros ayer y con Chris Poison y conmigo Estuvo viendo el hecho Y es verdad que el heraldo va a dar mucho juego Vemos aquí la clasificación Ya va tomando la cosa un poquito de forma Ya vamos viendo por aquí que tenemos La clasificación mucho más montada Ya va viendo equipos que se están posicionando muy por arriba Equipos que están más por abajo Quimera que está en esta racha, eh La racha de Quimera, eh 4-0 4-0 que va Quimera Y el resto de equipos que le siguen muy pegaditos Y que tienen que empezar ya a ganar puntos Para que no se les descuadren Sí, ya vemos por aquí también Ya esto sería el top 8 Son los que ahora mismo estarían a la Copa Survival Que está Legión ahí Que va con una victoria Perdón, dos victorias Y una derrota Eso la clasificación creo que tienen que actualizarla Porque me falta ahí un resultado Y pues Wario, sí, esta clasificación ya mismo No estaba actualizada con la última jornada Porque se han jugado cuatro Y nada más hay tres resultados Así que tendrán que modificarlo Pero bueno, es lo que te estamos comentando Estamos viendo aquí los equipos que ahora mismo Tienen que ganar los puntitos Eso es lo que están un poquito más para abajo en la tabla Uno de ellos es Wario, lo comentábamos Tienen un partido muy importante ahora mismo Sí, de hecho, juegan con los que hemos dicho siempre Digamos que son los que siempre hemos visto Como los favoritos de la liga junto a Quimera Que es Pan Futur Que están jugando también en la OGSer University Y bueno Y me da mucha pena equipos como Dynastic Que estén en esa posición con el espectáculo que han dado Hombre, ten en cuenta Estamos todavía en la jornada cinco Quedan diez jornadas Bueno, quedan realmente Quedan once Pero no se ha jugado la cinco Sí Todavía queda partida Queda mucho Queda mucho Los equipos tienen que demostrar muchas cosas Los equipos ya se van conociendo Van demostrando ya lo que pueden llegar a hacer Sí, además El ejemplo más claro fue el Pan Dynastic de la semana pasada Es decir, un Dynastic que en la primera partida Estuvo totalmente desaparecido Estuvo muy dormido Y en la segunda partida hicieron así Despiertan y arrasaron Completamente de acuerdo No sé lo que tuvieron que hablar en el vestuario Pero en el vestuario fue algo Algo tuvieron que decir Que fue, señores, hemos venido aquí a jugar Efectivamente Y hemos venido a demostrar lo que valemos Y lo hicieron Efectivamente Y bueno, a ver si ya mismo Ya nos comentan que está prácticamente listo el draft Mira, ahí lo tenemos, mira Te estaban escuchando Qué buena gente son los de nuestros compañeros de producción Y bueno, empieza Sabertuces baneando Te iba a preguntar ¿Crees que...? Bueno, esto está claro Esto está claro Es lo que hemos estado hablando antes en el offstage Ahora con el rollo del 7-9 Los magos que se dedican a limpiar la línea son muy útiles Y el Bandeari va a ser una cosa Vamos a ver casi casi que sí o sí en todos los partidos Además de que Es uno de los mid laners que mejor usa Kyuubi Eso te voy a comentar yo Me parece, vaya, una cosa razonablísima de banear Lulu también parece un Bandeari Sigue siendo igual de buena Sí No le han tocado nada realmente a ella De hecho, ahora que se van a volver a jugar más los hipercarry Estamos hablando de que Un support que te da precisamente la supervivencia total de tu carry Pues... Estamos hablando de que es normal que te lo baneen Y más... Lo raro es que está en el lado rojo Primer baneo que vemos enfocado a este nuevo parche Primer baneo Es razonable Si Juani lo quieren fuera Es que es normal, me parece lógico Ahora mismo estamos hablando que ese Juani tiene una armadura O sea, que podéis buscarlo O sea, ahí puede alcanzar 1.700 de armadura Con 12.000 de vida Y dices tú, ¿por qué? Y dices, ¿y por qué no? Sí Pues más o menos va a ser asunto Vemos el Bande Sien Es que no creo que ni que haga falta explicarlo Es otro de los magos que te comentaba antes que estábamos hablando atrás Sí Limpia muy bien, se mueve muy bien Lo puedes jugar tanto muy ofensivo como un poquito más de utilidad Pues es un Bande que tienes que meterle Porque ahora mismo Y más con la locura de parche que hay ahora Es normal El Bande Graga es un Bande razonable dentro del metajuego Pero aparte a mí es que es uno de los junglas que mejor juegan los chicos de save Habrá que ver cómo lo plantean exactamente Pues mira, el primer pick que ya lo habíamos seleccionado Fit Seguramente es el top O puede ser top o mid Seguramente sea el top De hecho, yo pienso que es más piqueado para denegarse la dynasty Que realmente porque ellos lo quieran jugar Sí, sí, sí Que no digo que no lo quieran jugar Pero yo pienso que la prontitud de ese pick ha sido para evitar que lo puedan coger la dynasty Es que no se lo puedes dejar No se lo puedes dejar Si tienes que banear a Ekko, tienes que banear a Ari Y te quieres banear Shen porque piensas que es lo mejor que va contra ti Tienes que quitarte fit ¿Y cómo te lo quitas si no te lo han quitado ellos? Lo piqueas tú El Ise que con la vuelta a los tanques es una cosa razonable que vuelva Daño porcentual, se mueve muy rápido, buen CC Tanquea fácil las líneas también Es que el jugla que da igual el tiempo que pase, los parches que pasan ¿Este carry es el que podemos tener? Sí, ya ahí lo han fijado Ashe Ni per carry, esto no es algo que sea nuevo de este parche Lo estamos viendo todos los parches Quizá la prioridad del Ise si es más dada a este parche Hombre, yo creo que por ahora el equipo de dynasty está haciendo una set up bastante bonita En plan, la iniciación que están teniendo ahí es bastante fuerte Vamos a ver cómo lo siguen haciendo A ver si siguen enfocándose en esto Y a ver qué hace el equipo de Sabertuice para contrarrestarlo A ver, a ver cómo responden Ahora, teniendo en cuenta que llevas una Elise medio O sea, perdón, una Elise jungla Ya sabes que tiene Android porcentual Entonces ya te puedes plantear rotar a lo mejor ese Fizz al medio Y te puedes coger, o bien dejarlo en el top y coger otro medio Ten en cuenta que Elise hace muchos años los tanques Y es muy difícil gankear a un Fizz Entonces no sé yo decirte si van a optar por el top lane Ahora mismo de hecho El jungla que se va a tener el equipo de Sabertuice es V V si también es un jungla que han usado yo muchísimo Vemos el pick de Kaylee, me parece razonablísimo Porque no tiene la mejor limpieza de línea Pero si es para jugar muy seguro Porque es uno de los carries con el rango más grande del juego Simplemente lo coges para evitar que te lleguen desde... O sea, para evitar que te van a pegar rápido Y aparte hemos visto jugadores que le sacan el máximo partido a esta Kaylee Que saben colocar las trampas perfectamente Sabemos que es una Kaylee que en muy buenas manos Puede hacer mucho destrozo en el equipo contrario Así que es lógico que quieran seleccionarlo Y el top lane, por parte de Dynastic, va a ser recto Si me parece, no me parece el mejor pick Digamos directamente de coger y hacerlo como primera elección No me parece tampoco lo mejor Teniendo en cuenta que ya te quedan dos bans y dos picks más Pero no me parece tampoco como top laner No me parece malo René con mucho me parece ahora mismo de lo más seguro En ese sentido ¿Cuál es el problema? Si realmente ese Fizz es top va a sufrir mucho Si Fizz es medio... Pues el equipo de Dynastic Pensando de que Fizz va a ir al top Ha baneado a Orianna No me parece mal bans Lo que estábamos comentando Los personajes... Orianna siempre va a ser útil Porque el kit de habilidades que tiene es muy bueno Limpia muy bien además las oleadas Simplemente es un bans razonable Brown que también se lo quita por medio Brown me parece un bans muy bueno Sobre todo teniendo en cuenta Que con el rework a los itens de support Ahora con la moneda ¿Qué? Ese bans deluxe no lo he entendido ¿Qué? Yo pienso que eso será Porque habrán visto que Blackburn Que es el mid laner de Cybertusia Lo ha estado practicando Y por eso han decidido quitarlo Pero no es un pick Es que ahora mismo está fuerte Como para decir Voy a gastar un ban Porque me parece que está ultra roto Pero oye Para eso está la liga Para conocer los equipos contrarios Y desarrollar estrategias Leblanc Esto me parece más lógico Yo... Bueno hombre Te lo quitas por no tenerla delante Porque realmente Sabertusia no tiene por qué quitarla Porque si la cogen No van a poder hacer mucho Porque son muy tanky Los del equipo de enfrente Tienes razón también Entonces no es el mejor pick Pero tampoco es malo Calma que seguramente vaya Super Me parece muy bien La verdad La hemos visto medio en este MSI Puede jugarse medio Pero no creo yo Que vayamos a verlo directamente Medio Aquí al menos en la liga survival Le hemos estado viendo más de Super Y la han sacado bastante partidos Así que yo creo que no van a querer arriesgarse ahora O si no te la sorpresa Ojalá A mi siempre me gustan esas partidas Que te dejan Anda Locuelo Un Tari Que es lo que estábamos comentando Ahora mismo Con todo lo que son los tanques Tan beneficiados Y los ítems de support Que con el nuevo que estábamos comentando El Targon mejorado Que te da Lo que es la posibilidad De tener un escudo propio Ahora los support tanques Se van a revalorizar mucho Es decir Lo más normal es que podamos ver Leona de nuevo Podamos ver Thresh un poquito más Morgana Morgana Pues será Fist top Morgana medio muy probablemente Y Tarik Kehling en el bot Habrá que ver exactamente cómo Cómo lo hacen Nos comentan por aquí por el chat Nos comentan nuestro compañero Quick Que hoy no puede venir por asuntos laborales Que Lux está bien Bastante bien por lo que comentábamos Que puede limpiar oleadas Es verdad Porque puede Puede limpiar las oleadas Pero no lo veo tampoco un ban prioritario Bueno, el que no va a cambiar es este No, Vladimir sigue ahí Ese no cambia Ese sigue Ese es fijo Ese tiene abono a la survival Y se viene todos los días Sí, no Ese ya lo han seleccionado Lo tiene claro el equipo de Dynasty Saben que pueden sacar muchos partidos Tienes que sacarle provecho Porque si no Se te acaba formando una bola de carne En mitad del mapa Que no te sirve de nada Así que a veces le sacan provecho El equipo de Dynasty Que nos han demostrado que son capaces Sí, no, ya que hubiera jugado varias veces a Vladimir No lo ha jugado Le ha faltado un poquito de agresividad Un poquito más de ímpetu Pero no lo ha hecho mal Tengo ganas de ver a Taric ¿Qué? Yo hace mucho que no lo veo Tengo muchas ganas de verlo Tengo que ver como lo plantean Yo quiero verlo Porque es un support que hace muchísimo que no se ve Así que siempre hay ganas de ver cosas Que no estamos tan acostumbrados Es que claro Lo que te iba a comentar Es que hace tanto que no veo a un Taric Que me apetece en plan verlo Ver como le sacan este partido En plan Si lo sacan realmente Porque lo han entrenado Y tienen claro que pueden jugar Deberían, deberían O sea no creo que lo jueguen en plan Oh, pick dando No, aquí venimos a jugar y a ganar Voy a coger este personaje Que hace mucho que no me lo cojo Exacto Como jugamos las normales No, no, no Se enfada todo el mundo Te dejan fuera, fuera del equipo Te viene el quatch Lía así el folio Desgraciado Y te pega Sí, sí, sí Más razón que un santo Después el salseo No, no, no Nada, aquí no se puede hacer así Claro Y poco más que comentar la setup La verdad que la setup de Dynastic Me gusta bastante Porque tiene muy buen engage Tiene sobre todo muy buen disengage La setup de Dynastic Karma, Elise Para mí Es una setup Que hemos podido ver Antes de este parche Si No tiene ningún pick así De este parche Que sea razonable La verdad Quizá a lo mejor Renekton Ahora con los itens nuevos De tanque Sí, pero Es una setup que tú hubieras visto Antes del parche Sí, fácilmente En cambio el equipo de Saberturce Hombre, te cambia un poquito, ¿no? Te pones a Morgana medio Te pone también ese Tariq Te cambia un poquito, ¿no? A ver si el equipo de Saberturce Ha preparado más este parche A lo mejor Hombre, hay que tener en cuenta también Que con el cambio que ha habido Entre el Cetra Vizal Y el Velo de la Hada de la Muerte Morgana gana mucho entero Vladimir le va a venir muy bien Es que no somos Es que no somos pocos cambios No, no, no Ha habido bastante Muchos cambios Yo no los entendía Hasta que digamos Ya lo analizas todo un poquito en conjunto Pero sí es verdad Que es un cambio difícil de digerir Y que realmente Tanto esta jornada Como la siguiente Va a ser más el equipo Que primero se adapta al cambio Más que por la habilidad Tanto como la suya Habrá que ver exactamente Como van planteando todo el asunto Pues sí, a ver Yo tengo muchísimas ganas De que empiece este partido Pero también comentar Es que Que podamos ver este partido Que podamos disfrutar de esta pedazo de jornada Es gracias a gente Sí, como siempre Yo sé que sabemos que somos muy pesados Pero no nos cansamos de agradecer a la gente Que de verdad confía en nosotros Sí En primer lugar Lo veis por aquí Perdón, está ahí Aquí, primero aquí Sí, ahí lo tenemos Polo Digital que nos deja el espacio ProMalaga que es lo que confía en nosotros Y Root2Reven que son los que organizan Luego por el otro lado Como siempre A las tres primeras marcas que han confiado en nosotros Ozone vs Gaming y Drift Periféricos Muy buenos Sí Las sillas son una pasada Son bestiales Yo de hecho he venido un poquito antes y poco más Y me duermo en una de ellas Sí No pasa nada Es lo que tiene acostarte tarde y levantarte más tarde En una de estas sillas Es que te tiendan un poquito Y se te cierran los ojitos Sí, además Como las puedes reclinar Puedes hacerlo todo al gusto Es horrible Eso es perfecto Es horrible como estas personas de sueño Señores Tenéis que venir aquí Y a disfrutar con nosotros Con el público Que esto Es que podéis disfrutarlo ¿Y por qué no debéis hacerlo? Estamos aquí en el Polo Digital ¿Por qué no venís? ¿Por qué no estáis aquí con nosotros? ¿Qué os pasa? Vente, eh Vente con un enemigo Mirámosle mal Mirámosle mal ¿Por qué no venís? Apúntate señores Porque puedes disfrutar de esto Y mira nuestros compañeros Que nos ponen ya A los jugadores aquí concentrados Que están ya Oye, 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 oye Se les ve tenso, eh Se les ve un poquito ya Mirándose entre ellos Tú te has estudiado el parche Yo sí, tú no No sé qué ha pasado Sí, esto es lo normal Los primeros días después del parche Es lo más normal del mundo Lo típico de No, me voy a coger esto Ah, no me acordaba que lo han nerfeado O no, me voy a buildar esto ¿Lleva un gorro de timo? Soy fan de ese hombre Soy fan de ese hombre, ya Si nos escuchas Si nos escuchas jugador con el gorro de timo Saluda Por favor, eh No, 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 escucha ahora mismo Está concentrado ya Está concentrado ya Están concentrados Muy bien, es lo que tienen que hacer Para eso han venido a jugar Sí, sí Estoy fan de ese hombre, eh Sí, siempre molan esas cosillas Nosotros a ver si podemos Dar la sorpresilla algún día Y nos montamos aquí Algún tipo de cosplay o algo Yo me apunto a un bombardeo Yo pensé en hacernos algo Aprovechando que ayer fue el 4 de mayo Venía en plan Más tipo Jedi y demás Pero no cuajó No terminó de cuajar la idea ¿No? Oh, yo lo veo atestado, eh Es que hace calor Tú imagínate venir con las túnicas hoy Salimos aquí criando pollos Yo creo que verano en Málaga No es buena época para ser Sid, eh No, no, no No es buena época para ser el lado oscuro, eh No, ni Sid ni Esquimal Porque no vayas, madre mía No, no, eh Pero bueno, mira, aquí nos pone Mira también cómo le tenemos a la trezo, eh Mira ese pedazo de paracaídas ahí colgó también, eh Sí, la verdad que un pasote La ambientación en sí Si habéis venido a verla ya la conocéis Si no habéis venido No sé a qué estáis esperando Tenéis que venir, eh Sinceramente, tanto si sois de aquí de Málaga Como si sois, digamos, de fuera Intentad venir alguna jornada La verdad que mola mucho Y bueno, obviamente una cosa Que sí tenéis que venir, además que cita obligatoria en Málaga Cuando juguemos la Copa Survivor Hombre, eso sin duda Los ocho mejores equipos de las quince jornadas de la Liga Por tres mil euros de premio Eso ni se plantea Eso es un espectáculo asegurado, chaval Tienes que coger a todo el mundo que conozca Y te lo traes de la manita Es que tienes que... Eso no te lo puedes perder, no, no Yo es que no me entra la cabeza que alguien no pueda venir, eh Yo, si os gusta lo que es el tema de eSport Es que es obligatorio O sea, no hay excusa ¿Qué excusa me va a dar? ¿Se te enfría el hielo? ¿Tienes que sacar a pasear al pez? No me vale No me vale Aquí no hay excusa valida Tenéis que venir aquí, en Tabacalera Entrada a tu abuela Disfruta a tu abuela también del espectáculo Me enseña un poquito Me enseña a mi abuela Mi abuela grita bien Ahí estamos, me la traigo de Castea ¡Abuela Castea! ¡Qué de luces! Gracias abuela Algo así Y ya está Y también comentaros, señores De que estamos leyendo todos vuestros comentarios Escribid, preguntad Hay muchísimas dudas ahora mismo sobre este parche Y este hombre que tengo aquí a mi lado Puede resolverla absolutamente toda Que se lo ha estudiado bien Que ha hecho apuntes Que de verdad que viene preparadísimo este hombre Estamos viendo ya aquí también O sea... Estoy meditando Sí, hombre, ya Te estaba viendo con la cámara Y me estaba poniendo ya Acumulando el conocimiento cósmico Entonces, ahora mismo podéis coger y preguntarle absolutamente todo Y durante la partida Vamos a estar también leyendo vuestros comentarios Y recordad... No tan pendientes No tan pendientes, pero vamos a estar ahí Teniendo en cuenta que también tenemos que estar viendo la partida Vamos a estar leyendo los comentarios Y señores, recordad que después de la pequeña entrevista Si hacéis buenas preguntas Se las podemos hacer también a los jugadores Sí, todo lo que veáis que queréis preguntarle Por ejemplo, no sé Pues mira, ¿por qué habéis usado esta setup en vez de tal personaje? O no sé O normalmente ¿De qué jungla sueles jugar? ¿O qué te gusta más? Pues entonces podéis intentar preguntarlo a nosotros No tiene más historia Mira, están haciendo yo una cosa en el chat Que me gusta mucho Que es poner con quién van cada uno Yo ahora mismo ¿Te requería decir tú con quién va? Esta primera partida Según el draft, según lo que hemos visto ¿Con quién crees que va? Hombre A mí me gusta más lo que es la setup de Dynasty Pero me gustaría que ganara en este sentido Me gustaría que ganara Saber Tuzzi Nada más que por el hecho de cogerse cosas fuera del meta Fuera de lo normal Habrá que ver en la grieta Que la tenemos ya Aquí, ya de ya, para empezar Sí, ya de ya Está listo Todo a tiempo Ay, qué bonito Mira qué skin de Taric, ¿eh? Mira qué skin de Taric Cómo la están llevando Es que me encanta, ¿eh? Y bueno, ya Las primeras preguntitas, ¿eh? Las primeras preguntitas que vienen ya por el chat Estamos viendo a Quiz Poison diciéndote Seifi, ¿es verdad que te crees? Ah, no, que eres, perdona Que eres sex symbol en Zimbabue, por favor Totalmente Casi escupo el agua Una tontería Bueno, pues ya que la partida empieza A ver si ahora los equipos se quieren arreglar En principio no En principio van a cubrir las entradas de la jungla Y en principio no debería haber nada arregado, ¿no? Ninguno tiene tanto CC como para intentar ¿No? Hombre, Karma tiene el lazo Morgana tiene la cárcel Pueden intentarlo No es la mejor opción Pero la opción, o sea Como poder si se puede Habrá que ver cómo lo plantean Pero vemos que no Que están defendiendo Haciendo una defensa normal De las cinco partes de la jungla Sí Y nada fuera de lo común No hay mucho más que Que comentar en este inicio Vemos finalmente a Morgana medio Sí ¿Otra la de Mir? ¿Lo puede pasar mal al principio? De hecho lo debería de pasar mal Lo bueno que tiene Morgana Es que puede empujar muy bien las líneas Entonces a la hora de pelear por ese heraldo al principio Pon el charquito y te vas, ¿no? Exactamente A la hora de pelear por el heraldo al principio Puede ser muy, muy bien A ver qué es lo que vamos Qué es lo que nos va poniendo Y el top el que debería pasar lo peor en los primeros minutos Sería Slashness, ¿no? Sí, Slashness debería de pasarlo El matchup en sí no es favorable contra él Pero siempre queda la habilidad del jugador Exacto Entonces ahí no podemos decir mucho más La teoría sí nos la sabemos Luego hay que llevarlo todo a la práctica Es donde empieza el misterio Sí, pues veremos Veremos ahora a ver cómo comienzan estos equipos Para empezar tradicionalmente En principio no debería pasar nada Pero es que tengo tantas ganas de ver Cómo le sacan provecho a ese Tari De que a lo mejor intente entrar en la jungla De que a lo mejor intente algo Que hayan practicado algo Que sepan No, es que en el nuevo parche Hay una pared que se salta más fácil ¿Sabes? Algo Algo que lo hayan estudiado De manera que sepan absolutamente todo de este parche Y que le saquen un provecho Mejor que el otro equipo Habrá que ver Habrá que ver cómo lo plantean exactamente No creo yo que veamos una cosa así fuera de lo que era normal Me encanta la skin de Tarix Rosa Dicho sea de vaso Sí, sí, sí Parece de las cosas más mágicas que tiene League of Legends Es bestial Es bestial, a mí me encanta Y a ver cómo lo van planteando Te pongo un escudo Te pongo otro escudo Se va divina de la muerte Me encanta, me encanta la verdad Además con los calentadores Que me parece lo más carismático del juego Sí, sí, eh Es muy bonito, es muy bonito A mí yo la disfruto mucho Y toda esta esquina ha sido un poquito más Más de risa Son las que yo disfruto En plan, como la de Conmau también Todas esas cositas Me gustan mucho Uy, fallaba la cárcel Morgana ahí Ojito, eh Ojito, porque ya saben Con un poquito de ganas de pelea, eh Ambos equipos Sí, lo que tienen que hacer ahora mismo Lo que es el juego de objetivos Ha mejorado mucho Entonces, te sale más a cuenta Ser agresivo al principio Porque si consigues tirar al rival de la línea Antes que él a ti Tienes más ventajas sobre el mapa Ahora el Heraldo Es un objetivo totalmente prioritario Eso te iba a preguntar ¿Tú crees que van a priorizar mucho En los primeros minutos sobre este Heraldo? ¿Intentar llevárselo? ¿Crees que si rasgan alguna kill Entonces ya lo intentan? ¿O crees que lo van a dejar pasar? Hombre, habrá que verlo Yo pienso que como está ahora mismo el Heraldo Deberían de darle una prioridad bastante grande Ambos equipos tienen una seta muy buena Para poder hacerse el Heraldo Y sobre todo para aprovecharlo después Que esa parte también es importante No solo hacértelo Sino luego puedes sacarle el beneficio De haberlo conseguido hacer Mira, ahora la iniciación sobre Knuckles No, huye bastante rápido Y también Faraheba la maraña Baisa No puede hacer nada Es lo que te comentaba Es que Cis es muy difícil de gankear Cis mientras no gaste la E No tiene problema para huir de ningún gankeo No tiene problema para pasarlo mal en línea Simplemente tiene que seguir para adelante Y punto Pues sí, la verdad es que sí Le gankeaban y no le sacaban absolutamente nada Simplemente se tiraba un poquito hacia atrás Y ya está No tiene ni por qué estar preocupado Seguía Baisa por la zona Pero no puede sacar absolutamente nada Porque saben que el saltito tiene Entre comillas Mira, se tiene que tirar de nuevo A hacerle máximo daño posible Bueno, le rasca la mitad de la vida Pero seguramente se mantenga de la zona Porque todavía tiene cargas de esa poción Que se ha comprado de primer ítem Sí, además la poción de corrupción Con Fizz tiene muy buena sinergia Porque te permite que a la vez que te cura Los autoataques que des Le quitan un poquito de vida extra Entonces habrá que ver exactamente Como van planteándolo todos Pero a priori es una compra muy buena Con Fizz en el minuto uno Oye, pues Lannes jugando muy agresivo Y la verdad es que me gusta, eh Sí, tiene que intentarlo Es decir, aunque Fizz lo bueno que tiene Es que no tiene la Lo que es la cantidad de mana que tiene No es tan elevada Entonces habrá que ver Como lo plantean Pero tiene que jugarlo así Es decir, si sabes que puedes abusar de él Y que gastes mucho mana con la E Sí Pues sigues para adelante Pues sí, es exactamente lo que estamos viendo Y estamos viendo Karmak haciendo su trabajo De Karmak molestando a la línea rival Que es lo que tienen que estar haciendo Todo el rato Y echándole un poquito atrás Lo máximo que puedan Pero el equipo ahora de Sabertuces Que quiere jugar también un poco al mismo juego, eh Sí Ahora mismo los dos equipos Tienen que intentarlo así Tienen que intentar jugar lo más agresivo posible Por lo que te digo Por intentar jugar un poquito Lo que es más al mapa Vemos que están llegando a medio Hay la iniciación ahora Por parte de Cube Que es bastante buena La maraña que llega bastante bien Pero mira, Baisa Que se quedaba encarcelado Por esa Morgana Oye, qué bonito, eh Qué bonito Esto parecía que se podía poner en contra Pero al final El equipo Al final no ha pasado nada Al final aquí uno por uno No pasa absolutamente nada Tú te vas por tu lado Yo me voy por otro lado Y ya nos veremos cuando pasen Un par de minutitos Sí, básicamente Han intentado gankear Han intentado ver si podían forzar Algún tipo de summoner Pero no han conseguido nada al final Pero oye Es lo que tiene que hacer el jungla Tiene que intentar mostrar un poquito de presencia Quizás ahí La que peor parada sale Baisa Porque tarda más en alcanzar nivel 6 Para poder gankear bien Pero tampoco vemos que está mal Porque realmente está en el nivel 5 ya Respecto a mientras que Liss Sigue siendo nivel 4 Sí Uy De nuevo que se quería tirar Renekton Ahora el que está sufriendo es Morgana Que es lo que tú comentabas al principio Que Morgana tenía que subir un poquito En los primeros minutos sobre Vladimir Se está anotando ahora mismo Claro esto Morgana realmente el juego que tiene Uy la iniciación por parte de Qubi Que es bastante buena Se lleva la primera sangre Qué bonito lo hacía Para rasgar esta primera kill Sí, es lo que iba a comentar El problema que tiene Morgana A pesar de que tenga la pasiva De ganar De curarse cuando pega Con los hechizos No le va a venir tan bien Por ejemplo el sustain de Qubi Con Vladimir Es mucho más grande También otro problema No tiene movilidad No tiene ningún tipo de escapatoria Es decir Si consigue enfilar bien Vladimir la línea Ya lo tiene hecho De hecho ahora Morgana no tiene flash Entonces debería de sufrir Muchísimo más todavía Ahora mismo en la línea Ya simplemente esto es un poco Ahora aguantar a contracorriente Esperar a que consiga el nivel 6 Bye Y intentar rascar alguna kill El problema es que Morgana No tiene tampoco tanto daño Como para sacar a ese Vladimir de línea Y para sacar una kill de imprevisto Claro y aparte con el charquito ¿Sabes qué quiere decir? Que puede esquivar mucho tu CC ¿No? Aunque te entre B Aunque te dé una cárcel bien Yo creo que te puede esquivar De manera muy fácil Entonces Morgana Yo creo que va a ser más útil Cuando pasen un poquito más Los minutos de partida Y cuando se vean llamadas Como equipo ¿No? Cuando te hagan una teamfight todos juntos Exactamente Y luego la hora de la teamfight Es verdad que Morgana No es nada mala De hecho la ultimate que tiene es muy buena Y si consigue hacerse el zone Ya prontito Para evitar que le echen para atrás O incluso el velo de Lada Ahora que da AP En vez de dar nada más resistencia Hombre un zone contra Vladimir Te puede venir bien Hombre el velo Te debería de venir un poquito mejor Por el menos el hecho De que te da la protección contra CC Para evitar lo típico Que te meta la maraña Te meta la maraña Elise Te meta la flecha del ultimate Ashes Para evitar que te vayas Con facilidad hacia dentro del equipo Para poder golpear Sí, sí Ambos objetos son buenos Pero habrá que ver exactamente Cuál es mejor para ella Si uno u otro Pues veremos Veremos a ver Ahora Morgana que está un poquito más recelosa Un poquito más atrás Desconfiada De lo que pueda llegar a pasar Porque claro Es que esta primera kill en Kyuubi Que puede hacerle mucho daño Ya no es tanto la kill Que también Sino que no tiene flash Es decir Vladimir aunque no tenga flash Le da igual Sigue teniendo el charco Tiene esa supervivencia Morgana lo único que tiene para sobrevivir Es el escudo Y realmente siendo medio Te lo vas a subir A partir del nivel 14 Es que está moviendo a un Kyuubi sin flash Entrando en la jungla enemiga Para poner un ping Sin miedo alguno Claro es que Morgana no puede castigarlo realmente Ahora mismo Y va a ir tan bueno Va a ir así Tiene la saltilatería Tiene el ultimate Puede intentar algo Pero no No es tan No va a ser tan efectivo Hombre yo creo que sí Yo creo que lo que tú dices En plan Yo creo que Kyuubi ahora mismo Intenta que no coja más kill Intenta simplemente mantenerle la línea Que no se mueva tampoco mucho de la zona Y B lo que tendría que hacer es Intentar arrancar en plan Un poquito de ventaja en otras líneas Si es que no tiene más historia Ahora mismo el mid Hasta que Morgana no vuelva a tener flash Y pueda tener un poquito más de libertad No puedes hacer más A pesar de que el mid no tenga CC Pero si tiene bastante movilidad Tiene muchísimo daño mantenido Entonces Es normal que Juegue lo más atrás posible Y Slashness Que se pone súper agresivo Súper agresivo Sabe cuándo tiene que entrar Sabe cuándo tiene que salir Lo hace perfectamente Se ve muy seguro de sí mismo Y esto puede salir bastante bien Esa confianza Es lo que te estaba comentando Tienes que ir lo más digamos Un poquito porque esta confianza Se te puede girar en contra Tiene que flasear el pescadito Que era bastante bueno Se tiran encima de él El Slashness sufriendo muchísimo Que bonito Lo acaba de hacer ahora el equipo Para rasgar este kill Ojito que llega también Baisa Puede rasgar la kill de Fizz Empieza a hacerle muchísimo daño Y se lo va a caer Sí, se lo queda perfectamente Uno por uno A ver que se queda la siguiente Tiene que huir Baisa Porque se quedaba nada de vida Uy, tiraba el rappel para arriba Y vuelve a caer en la zona Tenía miedo de B, eh Tenía un poquito de miedo B también se ha puesto un poquito recelosa No ha querido tirarse del todo Yo creo que rasgaban la kill, eh Sí, no han querido jugársela Bueno, y ahí vemos Uy, que bonito Le acaba de hacer Blackpool Intentaré hacer la kill de QB No lo conseguía por muy poco Y este que se cura Una auténtica barbaridad Madre mía Eso es lo que te estaba comentando antes Es decir, al tener la ultimate Si la ultimate la hubiera podido meter Antes de que tirara a Vladimir el charco Eso hubiera acabado un kill seguro Para Blackpool El problema cuál es Al meter el charco Ha esquivado dos, tres golpes de torreta Y al salir ya le ha metido la ultimate Y ha tardado mucho en meter el stun Y se ha podido curar fácilmente todo Con la Q y con la E No tiene mucho más Es el juego de Vladimir Sí, pues te ganqué en top Que en principio iba a pintar bien Para Sabertuzed Pero claro, como gankeaba también a la misma vez Byzer Pues al final era kill por kill Así que le ha salido bastante bien En el equipo de Dynastix O al menos no tan mal Eso te iba a decir No le ha salido lo mejor Lo óptimo para Sabertuzed Es que no hubiera muerto ahí finalmente Knuckles Pero por lo menos No se han ido con las manos vacías Entonces algo es algo Sí Por lo menos de lo que hubiera sido nada por un equip Pues mira, ha sido un uno por uno No ha gastado Bueno, sí Byzer ha tenido que gastar el flash Renestown también lo ha gastado Byzer no lo ha tenido que gastar Ya tiene prender casi Fizz Entonces no ha sido del todo tampoco Una brutalidad de ventaja lo que han sacado de ahí Pero tampoco ha sido un gankeo en balde Veíamos ahora a Byzer también está por la zona de bot Creo que lo visualizaban Y por eso el equipo de Sabertuzed Que se tiraba un poquito para atrás Y ahora mira eh Ojito a lo que quieren hacer Porque mira Saben dónde está Byzer Se quieren tirar también de encima El daño que es bestial Y la borran completamente del mapa Cómo sabían que estaba ahí Si estaba escondida Y ahora la iniciación Por parte de Knuckles Sobre Slashne A ver si le sacan a kill eh No creo, no No creo Se puede tirar de nuevo No, no Renestown tiene ya Tiene activado el Dominus No debería de poderlo No he entendido exactamente ahí Que es lo que quería hacer Knuckles Es decir, me parecía Si hubiera seguido una buena idea Pero se ha ido como atrás Retrocedió en el momento último Y no ha conseguido sacar Nada realmente de esa jugada Mira y ahora el equipo de Dinanti Que estaba prácticamente Dentro de la segunda torreta de mid Y ojito ahora que no pasa aquí nada en bot Porque están sufriendo mucho El equipo de Sabertuzed Si Taric El problema que tiene Es que el sustain que tiene No es muy grande Y al ser un support de melee Cuando juegas contra una Karma Contra una Lulu Que son campeones que pokean muchísimo Pues te pasan estas cosas Que te tienen a menos de la mitad de la vida Sin tener que exponerse Es una cosa normal Dentro de lo que es Como se veía Ojito por el TP de bot Ojito en el TP de bot Por parte de Morgana Que se va a tirar en medio Dan a Karma Karma que va a caer Karma que tiene que caer Se la quedan a dejar a la kill Se la queda a Morgana con el charquito Se la lleva finalmente a Morgana con el charco Muy bien visto por parte de Black Bull Sabiendo que Vladimir No podía cortarte el TP de ninguna de las maneras Pues oye Pues mira Te ha llevado una kill De hecho si Omnitor no hubiera estado Tan defensivo y tan rápido Hubieran sido incluso dos Muy probablemente Pues muy bien hecho ahí Por parte de Cybertus El TP lo hacían bastante bien Ni ojito ahora porque están intentando Llevarse a la torre Pero mira la que entra ahora mismo es B Empiezan a tirárselo todo sobre QB Quiere hacerle mucho daño Pero que no aguanta en el diveo Que cae perfectamente Oye te iba a decir El diveo que lo hacían perfectamente Pero no Enganchaba a Morgana A esa... A esa Elise No podía tirar el rappel Y se le ponía esto en contra Uno por uno ahora en medio Ojito que esto no acaba en más También va a meterle la segunda Que hace por parte de la ulti No va a quedar en nada Porque no cambia la cámara En nada que le está sufriendo muchísimo Como se cura este Vladimir Cuidado con Black Bull Que puede sufrir muchísimo A un toque lo voy y se lo queda QB Si es lo que te estaba comentando Es que el problema de Vladimir Es que si no lo consigues matar de tu combo No lo matas Pues si No tiene otra forma de hablar Si, si, si Y mira ahora la iniciación por parte del LAN Es que quiere divear un poquito Bajo esta torre Se lleva también la kill Tiran también Que bonito ahora la flecha de Omínido Para arraigar esta kill sobre el carry Pero se tiran en el curar Sigue sobreviviendo No aguantaba el último toque Omínido sufriendo muchísimo sobre ese tal Y tiene que abandonar la zona Porque si no cae también Pues esto es que se pinta muy bien Ahora mismo para el equipo de Dynasty Si, nos han puesto muy por delante Han tomado una serie de decisiones Que le han salido muy bien Y simplemente Han tenido que seguir rodando el mecanismo Slander en el todo Hemos visto que ha forzado Que tirara antes la E Knuckles Y sigue siendo un feed No aguanta tanto Y Renekton tiene muchísimo daño Y en bot La ulti de Taric Era muy buena Pero el problema es que Ashe tiene mucho más daño del que parece Entonces ha sido simplemente La W Flashear, dos autoataques Y una kill más Pues dos torretas también que se lleva el equipo de Dynasty ¿Eh? No... Oye, esto se le está poniendo bastante de cara ¿Eh? Ojito cara con estas dos torretas Hombre, teniendo en cuenta que son la de mid y la de top ¿Podrían intentar el heraldo o...? Hombre, es muy pronto todavía para el heraldo No te voy a decir que lo vayan a intentar dentro de unos pocos minutos Pero... No veo yo que tampoco sea... Mira, mira, eh La misma de antes, eh La misma de antes Pique se ve de nuevo en problema El daño que tiene el Ise ya es monumental Y flashea para dejarle la kill a Kyuubi Que este mima Kira No se la dejó ni a su compañero Flasheaba para robarle la kill, eh Ojito que después no tengan salseo entre ellos, eh Hombre, me parece normal Ten en cuenta que al final de cuentas Bueno, y el daño de este hombre ahora mismo de Kyuubi es que... El que tiene que hacer el carro es el mid O sea, el Ise por mucho que se fidee No puede hacer... Hombre, pero gastar el flash en robarle una kill Hombre, lo del flash es un poquito excesivo Pero, oye, supongo que ellos lo habrán hablado entre ellos Y han dicho, mira, que si tengo que flashea para robártelo Te lo flashees Yo creo que no lo has hablado, eh Yo creo que... Nunca lo descartamos Yo soy el Ise y me enfado con él, eh Mira, oye, tú estás haciendo muy en tu línea Déjame que yo haga también lo mío, ¿no? O sea, encima que le he hecho yo todo el daño Ha llegado tú simplemente para darle un otro ataque Qué feo, ¿no? Bueno, eso ya es cosa de cada equipo Como usted suele decir Ahí no podemos hacer nosotros mucho más Pues mira, el primer dragón que seguramente caiga para el equipo De Dinasti Uy, el Chapo Recibiendo ahora bastante daño por parte de Napoleón Madre mía, cómo está con karma Se quedaba en medio tarizoneando a esa hache Para que su carry no cayera Lo hacía bastante bien Pero están sufriendo muchísimo Y mira, mira Que el daño ahora de Morgana Ojito que no caiga Se queda el dragón Qué bonito con el charco Cómo le acabo de hacer Arranca el aplauso del público Porque, oye, no se lo esperaba absolutamente nadie No me lo esperaba ni yo Con un charquito de Morgana Robas el dragón, eh Mira, yo Si fuera ahora mismo Blackbull Yo cogería, sacaría mi librete Y diría cosas que hacer antes de morir Una menos Sí, sí, eh Completamente de acuerdo Ahora mismo el que se había tuneado es Bueno, te iba a decir que era así Pero ahora es Vladimir Tira el charquito para tunear bastante bien Pero seguramente caiga Porque el daño que está recibiendo es muchísimo El charquito de Morgana Se lo deja al final bien Sí, se le ha quedado bien Han esperado Han conseguido lo que te comentaba Le ha metido la ultimate Antes de que se pusiera dentro del charco Le ha afectado al salir Asalto y batería de bye Hostias, hostias Y hasta que ha muerto Pues pecaba Pecaba un poquito de agresivo ahí Vladimir, eh Estaba pegando un poquito, eh Sí, hombre, teniendo en cuenta De como va realmente No era una mala idea del todo Y teniendo una Morgana delante Teniendo en cuenta que ya tiene el zonjo Bueno, se le acaba de terminar El daño que estaba retiniendo Napoleón Simplemente por desposicionarse Intentar meter una Q Y como no llegaba a enlazarla del todo No sufría el intercambio Kaylin Sufría mucho esta Pues mira, ha tenido que irse para 3 Tienen que baquear, eh Sí, no tiene más Ahí se han venido un poquito arriba Ya Kaylin Empieza a tener un poquito de equipo Ya empieza a tener un poquito de daño Cuando carga la pasiva Ya duele ese disparo con la pasiva cargada Me parece que lo están haciendo bastante bien Si, a pesar de que van por detrás No están viniendo hacia abajo Están entre ellos, digamos Intentando hacerlo lo mejor posible en cada línea Han robado un dragón Han robado... Han robado un dragón de... De tercera, ¿no? Bueno, podría haber sido otro Pero oye, fue un dragón Pero es que lo han robado No te puede facilitar Mira, ahora el ojito La iniciación sobre Slane Knuckle que se tira con todo Blackbull que también está por la zona Metiendo el charquito Quiere tirarse ahora Sobre hacer muchísimo daño Este que está sufriendo también muchísimo Knuckle que se tiene que ir para atrás Vice Que estaba también por la zona Y tienen que abandonar Uy, la flechita de Ace Con que mala idea que iba Y ojito a la iniciación por parte De Delibrance Sobre Qubi Me encanta mi inglés, eh Te encanta y tú lo sabes O sea, del profundo Oxford de Casabermeja Sí, sí, eh Vaya, todos los veranos Veraneo allí Y ahora pues mira Lo que estamos viendo es que Si saben aprovechar El equipo de Dinasti Y su ventaja Podrían finalizar la partida Pero el equipo de Sabertius Que si despierta Como está dando ya Los pequeños detalles, ¿no? Esos pequeños toquecitos De calidad de Oye, que no estamos viniendo arriba Que estamos consiguiendo Pequeñas cosas Que esto no se ha terminado Es que se lo puedes tirar Muy en contra y mira Y es lo que te comentaba, ¿verdad? Ahora es el momento idóneo De hacer el heraldo Porque ten en cuenta Que ya mismo desaparece Si consiguen clavar un heraldo bien En la línea de bot Pueden hacer muchísimo daño Al equipo de Silveto Incluso sentenciar prácticamente la partida Pero el equipo de Sabertius Es que no lo tiene guardeado No sabe absolutamente nada de este No sabe nada Es lo que comentábamos Ten en cuenta que Todavía estamos un poquito El parche salió ayer prácticamente Si Estamos todavía un poquito Con el chip de ¿Quién se lo queda? Se lo va a quedar el ISE Va a coger el objeto El ISE Tiene que coger el objeto Lo ha matado Pero efectivamente lo vemos ya Que lo tiene aquí en el hueco del trinque Que no lo pone en modo espectador Lo tiene el ISE No me parece la mejor opción Teniendo QV disponible Me ha parecido una opción no muy acertada Hombre es un objeto que recordemos Si no lo utilizas Tienes el baqueo del varón Que eso Tienes baqueo rápido Pero realmente es que el jungla No te hace tanta falta Y tampoco te da mucho show No te da mucho espectáculo Lo que de verdad te da espectáculo Lo que de verdad mola es Sacarlo en una línea Claro, de hecho mira Que está ya empezando a venirse para abajo Muy probablemente quieran forzar Ese heraldo en el bot De hecho vemos ya que están pingueando Uy pues mira la iniciación ahora El flash agresivo por parte de Tari Tiran también el TP de Morgana Y el TP también Ojito eh, ojito eh Uy que bonito la pie ahora mismo Para enlazarle Cuidado que se viene Cuidado que se viene Uy que bonito el Zonia Para esquivarla todo Usted también va a llegar la ulti de Tari Para hacerla invulnerable El que está ahí sin ser dentro de esa ulti Es el Chapo A ver si tengo lo suficiente Tari que cae que el link también Ojito que también cae Morgana Esto le ha salido muy mal al equipo de Sabertuz Ojito que no caiga nadie más Fizz que también está bastante tocado Otro que cae también por parte de Ase Doble que se lleva Y ojito que también cae B Esto le sale muy bien al equipo de Dinasti Que no muere absolutamente nadie Mira quien llega Mira quien llega No muere nadie Mira la visita La visita que te ha llegado aquí Que te ha llegado el junior del gimnasio Con los anabolizantes hasta las cejas Míralo como avanza Míralo niño Míralo Espera, espera, espera Por favor producción que no enfoques la cámara Mira la caricia elevada Mira, mira Carga, carga, carga ¡Boom! ¡Madre mía! Dos torres Dos torres Una pelea, dos torres Pero espera que sigue para la siguiente No, no, lo tienen que baquear Van a baquear ellos No, no, da igual El heraldo sigue ¡Boom! ¡Madre mía! Espérate, espérate No, no, ya no, no, no Espera, espera Espera, espera Espera, espera Pero no, no, ya menos mal Oye, que daño, eh Oye, que daño, eh Ha sido daño y además ha sido una teamfight La han jugado muy bien, muy bien Ambos equipos Pero simplemente la capacidad de tanqueo que tiene ahora mismo Dynastie es totalmente superior Renekton con el Dominus puede tanquear una barbaridad Kyuubi tanquea una barbaridad Pero es que el equipo de Dynastie lo hacía muy bien, eh El equipo de Dynastie lo hacía muy bien en esta última teamfight Muy bien, o sea Mira aquí el equipo de Sabertuzzi Me parecía que daban detalles de calidad súper bonitos Como Morgana con ese Zony esquivando la ulti de Ashe Lo hacían muy bien Pero es que aún así El diveo ha sido fantástico No ha muerto ninguno Vais a ver si te daba a nada de vida ¡Ojito! Ahora Slannes con la iniciación sobre el Chapo Son dos contra uno Está recibiendo muchísimo daño Tiene que caer, eh Tiene que caer El Chapo se lo tiene que llevar, eh ¡Cuidado el daño! ¡Uy, el daño de Retector! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera que no se ve la doble! No, se tiene que caer a manos de Taric ¡Ojo el daño que tenía, eh! ¡Ojo el daño que tenía, eh! Ha sido muy bestia, vamos De hecho me ha sorprendido que finalmente no lo haya matado Pero oye, ahí está Al fin ha conseguido la kill Por lo menos no ha sido en Val del todo Se la ha llevado Taric Bueno, pero por lo menos ha conseguido la kill No ha sido un traje por nada Uno por uno A ver ahora si el equipo de Dynastie saca ventaja La diferencia del marcador Que es bastante grande Ahora mismo son casi 10k de oro Oye, no es moco de pavo Mira, eh ¡Uy, uy, uy! El daño que recibía Y es el tanque del equipo, eh El daño que recibía la iniciación Por parte de Bic Es bastante buena A ver si llega a rascarse En alguna kill Porque el equipo no le sigue No lo conseguía Bic caía Cuidado la iniciación homínido Que fallaba esa ulti Que puede salir de la zona No porque la maraña Si que era bastante buena ¡Uy! El daño que recibía Justo también para llevarse la kill Uno por uno Que le salía a él Bastante bien Pero Vladimir que se llevaba a Morgana Sí, por lo menos han conseguido matar a un jugador Ha sido un cambio de uno por tres No es el mejor de los cambios Pero por lo menos... Mira, mira, el chapo tiene que caer El chapo cae porque es Kyuubi Que está haciendo un daño monumental ¡Uy, uy, 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 uy! La torta que se ha llevado puesta, eh La torta que se ha llevado puesta, eh Impresionante Kyuubi Como está con Vladimir Se la ha llevado puesta Y no se la han envuelto para regalo Porque no le ha dado tiempo Ha sido brutal el daño que tiene ya Kyuubi Y hominido que fallaba esa flecha Que se podría haber salvado, eh Se podría haber salvado, eh Se podría haber salvado Sí, podrían haber construido la pelea Vamos, que están haciendo ya el dragón de montaña Este no deberían de robárselo Pero bueno, yo después del charco de antes No, porque no hay nadie por la zona No hay nadie por la zona Pero vaya, eh No se los roban, no se los roban Llega a tirar... No, ya es que me espero cualquier cosa Ya... Bueno, y aquí mira Que después... Encima, encima Que desagradecido el equipo de Dynasty Que después de lo que le ha dado el heraldo Matan al cangrejo de ahí Sin necesidad ninguna Al primo ¿Por qué? No tiene necesidad Ya había hecho el dragón ¿De qué te sirve matar a ese cangrejo? La ira No se puede controlar La ira lleva al lado oscuro ¿Cuánto oro te da? ¿35 o 45? Es que eso... 35 y la visión ¿Pero visión de qué? Si ya te ha hecho el dragón Eso ha sido por rabia pura Ahí está Eso es rabia pura Da 76 Da bastante más oro Entonces... Entonces, sí, sí Átelo, átelo Merece la pena matar por 77 oro, eh Esa la cuenta Uy, ahora mira el Knuckle Que se ha desposicionado Va, ojito Que se quiere tirar ahora sobre Naboleón Para arrancar esta kill A ver si lo consiguen El stun que llega bastante bien Uy, el daño por parte de QB ¿Cómo está el chaval? Se lo tienen que banear Se lo tienen que banear a Vladimir Pero es que... Vale, hala, le baneas a Vladimir Le baneas a Ari Le baneas a Fizz Y al resto del equipo que le baneas El juego El juego Ya has gastado tu 3-bang en un personaje Mira, eh Mira como cae, eh Mira como cae, eh El equipo de... ¿Sabes que tiene que hacer algo? No, va a dejarlo No puede pelearlo Es decir, sabía que estaban haciéndolo Pero no podía pelearlo en ese momento ¡Ah! Y la iniciación por parte del laner El daño que está teniendo ¡Qué especial! Se lleva una y ojito que no se lleven a otra Mira que también cae Fizz Que estaba también por la zona del varón Uy, madre mía, QB Qué agresivo está, eh QB cómo está, chaval? Está... Está desatado Está siendo Vladimir Nunca mejor dicho Está sediento de sangre ese personaje Y... Y... Brutal, brutal, vaya Se iba a acabar comentando Una bola de carne Que no iba a conseguir nada Pero este ha dicho No, 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 tranquilo que yo sí saco ventaja Tú tranquilo que yo controlo Sí, sí, es prácticamente lo que ha dicho Otra torreta más que va a caer Es que bueno, 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 bueno No, esta partida la tiene muy difícil Sabertuzzi No lo tiene imposible Pero lo tiene muy complicado Pues... Podrían a lo mejor Dynasi hacer un mal movimiento Y ellos sacar la ventaja Eso te iba a decir, pero ya no... Ya no depende de Sabertuzzi Ahora depende de Dynasi Exactamente Si la fastidia a ellos Pues mira, es que... Pero mira, mira el daño que tienen por parte Ya no es solamente QB Es que... Todo el mundo fallaba también el pescadito Fizz Vais a que se quiera de nuevo Uy, ahora le ha dado bastante bien Black Bull A ver si llevan la kill QB que estaba en medio No lo enfocan a él Porque él es el que está dando todo el espectáculo Se lleva una kill Sabertuzzi, que está consiguiendo bastantes cosas A ver si sobrevive No sobrevivía V por muy poco Hace que caíe también René Ton abajo haciendo muchísimo daño Y mira lo que está pasando aquí, eh Mira lo que está pasando aquí, eh Mira lo que está pasando aquí ¡Ojo la kill! ¡Ojo la kill! ¡Ojo la kill! ¡Ojo la kill! Cuidado la penta Está en diviando perfectamente Nabo León también ayudándole A ver que consiguen QB haciendo mucho daño Sepple que puede caer Y Penta kill ahora mismo Aunque no se le hayan dado Así se la van a van a ver Penta kill para Vladimir Que bonito lo ha hecho Y ya está Por esto Por esto Por esto Banean Vladimir Me parece lógico No tiene más historia Me parece lógico Que banean Vladimir Y sobre todo Es que Kyuubi Por favor chaval Kyuubi está jugando Muy muy bien No pueden bane Uy la iniciación ahora Nagle Quiere hacer un poquito También de show Pero está Mira que falso Que falso Se mete el charquito Y hace muchísimo daño Uy que bonito La tía Black Bull Sniper de Morgana Que bonito Para arrancar una kill Otra flecha que fallaba Nagle sufriendo muchísimo Tiene que saltar hacia atrás Kyuubi que ahora Uy Que freestyle Que freestyle Charco en extremis Charco en extremis Que se ha tirado ahí Yo creo que lo ha hecho aposta Ahí os ha dicho Donde está el charquito Aquí lo esquivo No te preocupes Habrá que ver Vamos Esto ya ha pintado Totalmente a partida Que tiene que sentir Tienen el ex abierto Tienen el ex abierto Tienen dos inhibidores fuera Tienen el ex abierto No, no, tienen los tres inhibidores fuera A ver Lane ahora haciendo muchísimo daño El liberante Uy El daño de Kyuubi Por favor Que cae el chapo Que también puede caer Baisa que también está por la zona Blackpool tiraba la ulti Pero no enlazaba con nadie Tiene el Zonya para aguantar un poquito Pero no va a servir Absolutamente de nada Porque la kill se la queda Renekton Y Kyuubi haciendo un completo destrozo Chaval Baneale Pero baneale a él Como persona El daño que están haciendo Sepul que también cae Otra que se lleva Doble por parte de Vladimir Y GG Igual player para el equipo de Dynasty Brutal Sinceramente brutal Me parece ahora mismo Kyuubi Un midlaner Totalmente diferente Al que vimos en las primeras jornadas O sea La progresión que ha tenido este chaval Ha sido una Con perdón de la palabra Una puñetera barbaridad Sí, sí Ha sido muy bestia Muy bestia Como ha mejorado Como ha enfocado la partida Como ha destrozado la línea Como ha sacado la segunda penta La segunda penta de la liga Es lo que tú inventas Si tienes que Escúchame Si tienes Fier Si tienes a Vladimir Si te puedes hacer un destrozo con Ari Con ¿Por qué no le baneas a él como persona, tío? Que no juegue en la competición Porque el problema que tienes Es que después tienes a todos los demás Pero no baneale a él Que él no juegue ¿Sabes? O sea Le llamas a su equipo y dices Mira, te pagamos 50 euros ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? 50, 100 No juegas No juegas Ya está Ya está suficiente Pues el equipo ahora De Sabertuces Que tienen que hablar entre ellos A ver si hacen la técnica esta De comprar para que no juegue aquí O a ver qué hacen Porque tienen que remontar esto Y rascar aunque sea el empate Y que no sea que Dinasti Marque el 2-0 A ver, veremos A ver, la verdad que si la partida Igual que la primera El 2-0 para Dinasti Va a ser muy doloroso Y muy contundente Yo espero que no Yo quiero ver más acción Así que 5 minutitos Señores Lo comentamos lo de siempre 5 minutitos y volvemos ¡Ya de ya!